En la mitología sumeria, se encuentran reyes con vidas extremadamente largas. Uno de estos seres intrigantes es Alulín, un antiguo rey que se dice que vivió durante miles de años. Descrito como una deidad sirena, Alulín era una figura mitad hombre, mitad pez y gobernó durante un asombroso periodo de 28.000 años. Dada la escasez de registros antiguos, desentrañar el misterio de Alulín resulta extremadamente desafiante. ¿Quién fue este enigmático ser y qué papel desempeñó en el cercano oriente? Aunque estas preguntas son difíciles de responder, los académicos han propuesto teorías intrigantes que merecen ser exploradas. El profesor William Wotgenhalo de la Universidad de Yale ha sugerido que Alulín era uno de los siete semidioses conocidos como Apkayo. Estos seres fueron creados por el dios Enki y se les encomendó la tarea de establecer una cultura y civilización para la humanidad. Además de servir como sacerdotes de Enki, también actuaron como consejeros y sabios de los primeros reyes de Sumer antes del diluvio. Los Apkayo eran seres con forma de pez que emergieron del mar primordial, desde el espacio vacío del inframundo hasta la tierra de arriba. Es interesante destacar que estos siete sabios no solo se mencionan en los mitos sumerios y babilónicos, sino que también encontramos referencias a ellos en mitos y leyendas de Egipto, China, la antigua Grecia e incluso la India. Su importancia en la antigüedad es innegable y se han conservado registros que atestiguan su existencia. Debido a las similitudes en la apariencia y los roles atribuidos, el profesor Ayo sugiere que Alulín y Oans podrían ser el mismo ser. Oans, también conocido como Oana, es un ser mitológico que se cree que era un Apkayo. Este semidios, mitad pez y mitad humano, hizo su aparición en el Golfo Pérsico y se dice que enseñó a los humanos sobre buenos modales, letras, matemáticas, arquitectura y otras disciplinas. Para los babilonios, Oans era considerado la misma deidad que Ea o Enki, el dios creador y sabio. La conexión entre Alulín y Oans plantea interesantes preguntas sobre la relación entre las diferentes culturas antiguas y sus mitologías compartidas. ¿Cómo es posible que historias similares aparezcan en diferentes partes del mundo antiguo? Estas similitudes pueden indicar un intercambio de conocimientos e influencias entre estas culturas, o tal vez revelen una base común de creencias y mitos que trascienden las fronteras geográficas. En la mitología sumeria encontramos al que se considera el primer rey mítico sumerio, Enmerkar, un personaje cuyo nombre resuena en los textos ancestrales. Enmerkar fue uno de los primeros reyes de la civilización sumeria, que floreció en el sur de Mesopotamia entre el cuarto y el segundo milenio antes de Cristo. Según las listas reales sumerias, Enmerkar fue el segundo rey de la primera dinastía de Uruk, una de las ciudades-estado más importantes de la región. Se le atribuye un reinado de 420 años, aunque este dato es probablemente simbólico y no histórico. Enmerkar fue el hijo de Mesquia Kaser, quien a su vez era hijo del dios Son Yuto. Enmerkar se consideraba elegido por la diosa Inanna, la señora de todas las tierras, que tenía su templo principal en Uruk. Enmerkar es el protagonista de varias epopeyas sumerias que narran sus hazañas y aventuras. La más famosa es la que relata su conflicto con el rey de Arata, una ciudad mítica situada en las montañas del este, donde abundaban los metales y las piedras preciosas. Enmerkar quería someter a Arata y hacer que le pagara tributo para construir y embellecer los templos de los dioses Anu y Enki en Eridu y Uruk, respectivamente. Sin embargo, el rey de Arata se negó a obedecer y desafió a Enmerkar a una serie de pruebas y duelos. Enmerkar contó con la ayuda de Inanna, que le favorecía frente a su rival, y también con la de su fiel sirviente y mensajero, quien viajaba entre las dos ciudades llevando los mensajes y las demandas de los reyes. Finalmente, Enmerkar logró vencer al rey de Arata y obtener su sumisión y su tributo. Otra epopeya sumeria cuenta como Enmerkar fue el inventor de la escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo del mundo. Según este relato, Enmerkar se cansó de enviar mensajes orales a través de su mensajero, que podían ser olvidados o tergiversados, y decidió crear un método para grabar sus palabras sobre tablillas de arcilla. Así, Enmerkar pudo enviar mensajes escritos al rey de Arata y a otros reyes vecinos, demostrando su sabiduría y su poder. Enmerkar también es mencionado en otras epopeyas sumerias como Lugalbanda y Gilgamesh. En la primera, se le presenta como el padre de Lugalbanda, otro rey legendario de Uruk que fue el padre de Gilgamesh. En la segunda, se le cita como uno de los antepasados de Gilgamesh, el héroe más famoso de la literatura sumeria. La cuestión de las edades extraordinariamente largas de estos reyes mitológicos sigue siendo un enigma que despierta el interés de historiadores y arqueólogos. ¿Fueron estas cifras exageradas simplemente como una forma de atribuir mayor grandeza a los monarcas? ¿Existen explicaciones simbólicas o místicas detrás de estas duraciones de vida? A medida que excavamos en las ruinas del pasado, nos encontramos con pistas y fragmentos que desafían nuestra comprensión convencional del tiempo y la historia. Hemos llegado al final del video, si te gustó suscríbete ya que subo videos todas las semanas, también sígueme en las otras redes sociales, que tengas una buena semana. Gracias.